Contar con la información exacta en el momento justo es la mejor forma de dar en el blanco. Ecuador Comunicación, una guía especializada que contiene la información más completa de este sector en el Ecuador. Aquí encontrará números telefónicos y contactos de... ...canales de televisión, radios, prensa, medios digitales, internet, telecomunicaciones, revistas, agencias de prensa nacionales e internacionales, empresas privadas, facultades de comunicación y gremios. Ecuador Comunicación, una guía oportuna y está en circulación. Un producto de AS Producciones. Teléfonos 244-4428 y 244-4432.